El post de la afición, que lo lleva nuestra compañera Laura Naranjo. Hola, Raula. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Todo tuyo. ¿Todo mío? Todo tuyo. Pues a ver, chicos, yo sé que lo estáis deseando, y también vosotros la audiencia, que os encanta entrar aquí y poder comentar, poder preguntarle a la PTP sobre la carrera, qué opináis. Y vamos a empezar este post de la afición, pues a ver, con... Fons. ¿Qué tal, Fons? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. ¿De dónde nos llamas? Bien, bien, muy bien. ¿Dónde estás? Bueno, desde aquí, desde YesCast, Toledo. ¿Y qué tal? ¿Cómo has...? Dime, dime. Bien, bien, bien. Igual se acuerdan de mí en la mesa porque fui el que hice la canción de Carlos Sainz, que creo que algo gustó. ¡Ah! El crack. Yo creo que sí, yo creo que sí tienen un leve recuerdo de eso. Pues, Fons, a ver, hemos visto a Marc que estaba un poco apesadumbrado por cómo hay... Ha sido para los Ferrari en la carrera, se han dejado puntos por el camino. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo has visto? Sin duda han sido uno de los protagonistas del Gran Premio de Malasia. Sí, una lástima por Marc, ¿no? Pero es que la verdad que Ferrari empezó la temporada en 2017 y la está acabando como en 2014. O sea, el rendimiento del coche y lo que son la mala suerte le está afectando muy caro. Y creo que se está complicando mucho el Mundial. Ahora mismo, no sé si son 36 puntos de desventaja, creo que tiene Betel como Hamilton. Y salvo que a Hamilton le pase algo como le pasó en... ¿Perdón? 34 puntos, pero sí, sí, sigue, sigue. Ah, 34, bueno. Sí. Sí, salvo que a Hamilton le pase algo como en 2016, cuando él rompió motor en la temporada, yo creo que Betel ya no tiene casi opciones de ganar este Mundial. Y luego también me gustaría preguntarle a alguno de la mesa, me da igual quien me responda, si creen que Red Bull va a actuar de árbitro de aquí al final de temporada, si el nivel de hoy va a ser el que van a tener el resto de la temporada y si vamos a poder ver peleas a seis por la victoria, que creo que sería muy bonito para acabar esta temporada, que es de las mejores de los últimos años. Eso lo comentaba antes Miguel Portillo, a ver, ¿quién quiere contestar a Fons? Pues Fons, hemos echado cuentas y hemos visto que si Hamilton gana todas las carreras y Betel queda segundo, sería campeón en México. Y hemos visto que sí, que los Red Bull están muy fuertes, que están acabando muy bien la temporada y creíamos que iban a quitarle puntos a Mercedes, pero es que le están quitando puntos a Ferrari, es decir, para la igualdad del campeonato, pues es peor, ¿no? Para Ferrari, pero es verdad que Red Bull ha trabajado, se lo merece estar en esa parte de la carrera, de la clasificación, tanto Ricardo como Max Verstappen, y Pedro lo decía igual, van a ser los jueces del campeonato y como tú bien decías, lo están siendo. Pues ahí tienes tu respuesta, Fons. No, pues oye, ojalá, de verdad, ojalá sea así, porque creo que este año se merece acabar por todo lo alto, ¿no? Veremos, veremos cómo acaba el Mundial. Muchas gracias, Fons, por participar con nosotros. Se lo presentaremos contigo en otra ocasión. Gracias, te tengo que despedir. Vamos con el siguiente, a ver. No, 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 no Gracias por ver el video.